Todo está dispuesto y coordinado para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo 19 de junio en Montería. En total habrá 64 puestos de votación habilitados, de los cuales 38 están en la zona urbana y 27 en la zona rural, dispuestos en diferentes instituciones que serán custodiados por más de 1.300 uniformados de la fuerza pública. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Óscar Ospitia Garzón, quien además extendió una invitación a los monterianos a ejercer el derecho al voto de manera tranquila, pero sobre todo en sana convivencia. Luego de diferentes reuniones y comités, concluimos con éxito el seguimiento electoral que se ha realizado en las últimas semanas con diferentes entes de control, policía y ejército. Dejamos todo preparado y listo para este domingo, expresó el funcionario. Adicionalmente, recomiendo a los ciudadanos salir temprano a votar, tener el documento de identidad a la mano, consultar por la página web de la registraduría el puesto de votación y la mesa asignada para hacer más ágil el proceso y no utilizar celulares en las mesas de votación.